Hola que tal, estamos aquí en el programa contacto directo de TV Azteca y estas chicas hermosas de Fifteen Again les van a hacer la cordial invitación a toda la gente para el mega juguetón. Hola como estas? ¿Cómo te llamas? Samantha, cuéntame como fue tu experiencia en Fifteen Again. ¿Te gustó la experiencia? Sí, me gustó mucho. ¿Y a ti qué tal la experiencia de Fifteen Again? Me gustó mucho. ¿Sí? Y tu fuiste la ganadora, verdad? Sí. Tuviste mucha porra, por cierto. No tan, pero sí. Pues sí, yo vi que todas tuvieron mucha porra, la bailaste padrísimo, creo que es una gran experiencia para ustedes. Y pues inviten a la gente al mega juguetón. Sí, está rápido. Queremos invitar a todos a poner juguetes para el mega juguetón. El diciembre 30, el... El diciembre 30, el... Trece. El diciembre 13, el centro está... Ok, pues ahí está la invitación y aquí también tenemos a Morenita. Hola Morenita, ¿cómo estás? Hola. Déjame cruzo el micrófono porque si no, o el micrófono agarro aquí para que la gente vea verdad y esté bien informada. Este, pues platíquenle a toda la gente qué tienen más adelante para el mega juguetón. ¿Qué están planeando? Ah, pues ahorita hacerla con la invitación para el mega juguetón, que son para que todos ganen juguetes, ya que hay mamás solteras que luego no pueden comprarle un juguete a sus niños. Bueno, pues es triste, es una navidad cuando todos estamos contentos, entonces es mejor ganar algo bonito y podemos hacerlo. Y para que todos estemos alegres en esta navidad, ¿verdad? Y todos los niños puedan abrir un regalo. Entonces, más que nada es esa la invitación que les hacemos. Y bueno, ya aprovechando aquí la entrevista, tenemos muchos planes para Fistina Jens. Estamos ya preparando una pasarela para Provo. Si no, si se meten a Fistina Jens, ahí van a estar informados de todos los planes que tenemos más adelante. También tenemos a, estaremos dejando a Los Ángeles. Ahí será la primera emisión y pues los invitamos a que estén informados ahí en Fistina Jens. Yo tengo una amiga que tiene una nena y le gustaría, entonces pueden localizarlos en Facebook como Fistina Jens. ¿Algún número de teléfono también? Sí, daré el mío, es 801-833-5178. ¿Y qué otros números tenemos por ahí? A ver, Jill. A ver, Jill. A ver, Jill. Véngase por acá. Sí, te ven al 801-913-8208. Así es, entonces, pues bueno, ya saben, si tienes una nena y quieres meterla a este gran evento, que de verdad es una gran experiencia. Se van a divertir mucho, aparte que van a aprender bastante, pues bueno, ahí está. ¿Alguna otra información que quieras dar? Pues ya vamos a tener muy pronto la página web, que se va a ganar 15again.com. Pues sí, nomás seguidnos en Facebook como 15again.com. Y ahí van a ver lo que se viene ahorita, que viene a decirle a la pasarela en Provo, que están muy pronto allá en Provo, que está muy pronto allá en Provo.